Y creo que eso me permitió después en otros ámbitos de la vida sobresalir por la disciplina, por lo matea, digamos. Oye, te invito acá, pues ven. Vente conmigo aquí al sillón. Ven, Fran. Oye, nosotros nos conocimos, tú andas con un bolsón de suela. Sí, con esos bolsones antiguos, sí. La primera vez que te vi te vi en un bar. Yo estaba en un cumpleaños en un bar. Parece que en el de Remigio Remedio, ¿no? Sí, en el bar de Remigio y la Pamela Villalba. Yo estaba en un cumpleaños, no me acuerdo exactamente de quién, pero yo estaba con el Guido, con mi gran amigo, y apareciste tú. Claro. Con el abrigo hasta acá, largo, polillento. Pero tú ya trabajabas, ya en la tele. No, y tú leí La Nación. Yo leía La Nación Domingo, además, leía tus columnas. Claro, claro. Y ahí nos quedamos bla, 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 conversando. Y nos fuimos un after. Te voy a confesar que es la única vez en mi vida... No me recuerdo eso. ...que yo he ido a un after. Y entramos al after y este señor... Esto le pasa a todas tus productoras, me van a entender perfecto. ¡Se perdió! Porque llegué hoy día al canal y era el día de la marmota. ¿Dónde está Julito? Se me perdió Julito. Igual que primer plano. Y entonces yo, que tengo mi dignidad, tengo mi dignidad, me fui. ¿Me perdí? Me fui. Agarré mi bolsón de suela... No me acuerdas. Y me fui. Esto puede ser una injuria. ¿Y llegué a... El abogado del canal, que por favor, enciéndate esta parte. No, 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 el abogado del canal... Yo también lo conozco. Que el abogado del canal llame a mi abogada. Diego, Diego, Diego. Comunícate con mi abogada. Esto puede ser una... Pero además... Del prestigio gratuito. No, porque es muy romántico, porque yo tenía mi auto muy lejos. Y yo me fui caminando a buscar mi auto. Y cuando llegué a buscar mi auto, tú estabas estacionado al lado de mi auto. Me dijiste, ¿dónde te había ido? ¿Por qué te perdiste? ¿Dónde estaba ahí? No dije, el que se perdió fuiste tú. Sí, es verdad. Es que tú me habías dicho dónde estaba tu auto. Y todo en esa... En una bomba de encina. Sí, claro, en el centro y todo. Y de repente yo no sé por qué me perdía. No sé si es verdad, si me pierdo. Y de repente me decía, oye, la Fran, la Fran. Francisca, Francisca, no está, no está en auto. Y de repente un curadito, el típico curadito. Y yo le dije, ¿cómo se va a ir? Si yo soy irresistible, nadie me deja sola en la fiesta así. Y me dijo, no, si se va. No, a mí nadie me deja sola en la fiesta. Si se fue, yo decía, la van a cogotear. Además eran como las 5 de la mañana. Era súper tarde. Claro, sí. Y salí a buscar, busqué mi auto y... Y ahí lo hicimos amigos. Sí, ahí nos empezamos a mensajear. Oye, Fran, tú has tenido una vida siempre bien apacible, bien tranquila, ¿no? Y bien buena. Quizás cuando yo te conocí fue un momento un poco más difícil. Es decir, con temas tuyos más propios de la vida, digamos, ¿no? Pero yo siento que desde hace un tiempo, esta parte, desde que te enfermaste la última vez, como que sí cambió la vida para ti. Sí. ¿No es cierto? El estar tan cerca de poder perder la vida, porque parece una frase cliché, pero te gatillaron muchas cosas, ¿no? ¿Te hizo ser una persona quizás un poco diferente a la que era? Sí, sí. Como decís tú, suena siempre muy cliché decir que alguien que ha estado cercano a la muerte empieza a vivir la vida de otra forma. No sé si me hizo mejor persona, también quiero especificar eso, pero sí me hizo una persona más honesta. Hoy día, cuando estoy contenta, estoy muy contenta. Cuando estoy triste, estoy muy triste. Me devolvió un poco la pasión. Siento que uno con los años se va apagando un poco, se pone como más bien parejito. Como que ya nada te enoja tanto, ni te alegra tanto, ni te emociona tanto. A mí ahora todo me emociona, todo me alegra, todo me da pena, todo me enfurece, me siento más liviana. Pero a mí me pasó algo contigo que quizás es como la única, después de esta época, como la única cuestión que me quedó como metida en el corazón. Era que sentí que en ese momento, cuando enfermaste, como que tú no estabas diciendo nada por ti. Y eso me, no sé si me afectó, pero te sentí como que te podías llevar a la vida. Sí. Fue un año bien fome, por decirlo de alguna forma. Porque yo me había ido de acá, después de 15 años de trabajar acá, con toda mi gente, con todos los mismos que están acá, con quienes rompimos todos los protocolos y nos abrazamos igual. No te has perdido de nada, pero bueno. Yo creo que sí me he perdido de harto. Y me fui al Canal 13, que el primer año fue súper, no quiero decir difícil, pero fue fome. Y estaba yo muy aletargada, muy como marcando el paso. Y además yo soy una persona que se preocupa muy poco de su salud. Creo que eso también me pasó la cuenta. Yo tengo el umbral del dolor extremadamente alto. Después de todo el tiempo que estuve en la clínica, es como a una conclusión que llegaron todos los médicos. Es imposible que alguien la pinchen tantas veces y no sienta dolor. Yo no siento dolor físico. Yo me levanto un día en la mañana y tengo un moretón de este porte en la rodilla y no tengo idea cómo me lo hice. Y no porque sea alcohólica y no me acuerdo que me caí y me saqué la cresta en la... Yo tuve un mes con una costilla fisurada, digamos. Y sí, pues la vida... Estaba muy fácil que me llevara. Se la hice... El médico dijo que mi cuadro era como si... Tú quisieras invadir un país y ese país no tenía ni un soldado en la frontera. Claro, porque estuviste ahí enferma tanto tiempo y todos preguntábamos, bueno, pero por qué... Como que uno siempre tiende a salvarse o tiende a protegerse o tiende a acudir a ayuda y tú ni siquiera ayuda pediste. O sea, de hecho, todo fue muy circunstancial, ¿no? Fueron... A ver, yo diría que entre la costilla... Y después mi autodiagnóstico de rotavirus... Yo estuve por lo menos cinco días con 39 grados de fiebre. Yendo a trabajar. Sin poder retener nada en el cuerpo. Ni agua, ni comida, nada. Y claro, fue mi papá el que me... Que además muy sabiamente, en vez de sacarme de un ala, porque si me saca de un ala tampoco voy, muy psicológicamente me dijo, oye, pero mírate, estás como un pollito ahí, vas a viajar. Y yo iba a viajar encima ese día en la noche. Vamos a la clínica, que te pongan un poco de suero, por último, para que no te vayas tan debilucha. Y nada, pues... De ahí quedo... Yo hay días que no me acuerdo. Yo estaba segura que me había ido directo de la urgencia a la UTI. Y no, entiendo que estuve dos días en una pieza. Pero yo esos dos días no los tengo registrados en mi memoria. Me encantaría acordarme, ponte tú, de toda la gente que estaba en la clínica. Los que trabajan, porque tú sabés que nadie podía entrar a verme. Había una lista de muy pocas personas. Hay una enfermera que si me está viendo, por favor me escriba por Instagram o por alguna parte. Que tengo su cara grabada. Yo no soy creyente, pero ella me metió debajo de la almohada una estampita de una virgen. Y tengo recuerdos de ella todo el tiempo haciéndome cariño en la mano. Haciéndome cariño en el pelo. No me acuerdo su nombre. Así que si me estáis viendo, por favor escríbeme, porque... Tengo tu cara grabada como la cara de un ángel. Y tengo la cara grabada de mi madre. No recuerdo haber abierto una vez los ojos en la clínica y no haber visto a mi mamá. Cada quien también, porque yo siempre hablo mucho de mi papá. Y me paso un poco de largo a mi mamá. Decirle a mi mamá también que ahí estuvo... Y yo que soy mamá, me imagino lo que tiene que haber sido para ella verme en esas condiciones. También fue una oportunidad para ella, yo creo. Yo también creo. Yo creo que fue una oportunidad para toda mi familia. De juntarse frente... Yo soy de una familia de los tuyos, los míos, los nuestros. Pero las cosas no siempre son tan bonitas, ni las navidades son tan alegres. Pero en un momento como ese, no queda otra que... Abrazarse, por. Y se abrazaron todos. Para mí. Así que... Bacán. ¡Gracias!